En el norte de Antioquia, el batallón Bíter 4, uno de los líderes en reforestación de la zona, trabaja en la restauración de ecosistemas de alta montaña. Veamos el informe. Debido al gran impacto que hoy sufren diferentes ecosistemas del norte de Antioquia por procesos agrícolas, se viene adelantando una gran estrategia de recuperación de bosque entre el batallón número 4, diferentes mesas ambientales y población civil. Restaurar sistemas ecológicos, sistemas estratégicos de la nación, hacer siembra de árboles en compañía de autoridades civiles. Uno de los elementos más importantes es el trabajo que se viene realizando en la investigación y siembra de especies tan importantes para la zona como el frailejón y la palma de cera. Germinación y traslado en campo para también garantizar entonces que estamos en unas áreas que son propicias para el repoblamiento de estas especies, pero contar con un material vegetal nativo, autóctono. Algunos de los municipios que se vincularon con esta iniciativa del ejército son entre Río Yarumán y Santa Rosa de Osos. Estamos pensando en un futuro, que las futuras generaciones puedan ver árboles y agua y disfruten de todos los recursos naturales. Desde este lugar se espera la producción de alrededor de 17.000 plantas de palma de cera, todo esto para transformar los diferentes ecosistemas de esta región afectados en algún momento. Desde el municipio de Santa Rosa de Osos, informó Milton Arbeláez por Quintel y Antioquia Noticias, la región se siente. Gracias por ver el video.